Bienvenidos una vez más a Cinecon McFly y a este video comentario con la película que más me interesó a mí y puede ser no del gusto de todos, pero bueno, es la que más me interesó y me gustaría compartir mi experiencia cinefila con ustedes. La película en sí es Cómo entrenar a tu dragón, una película en animación de DreamWorks de los mismos directores que nos trajeron ya hace bastante tiempo, la película de Lilo y Stitch. Tiene mucho así de cosa loca, de reminiscencia de Lilo y Stitch, pero bueno, lo más importante de la película es acerca de un chico que se llama Ippo, en este caso que viene de una familia vikinga, una aldea vikinga y bueno, él como que reniega de su sangre vikinga y peor porque su padre es el gran vikingo de la aldea y quiere que su hijo siga el legado vikingo matando dragones en este caso. Bueno, la historia es sencilla, repetida, quizás ya la hayamos visto, pero bueno, es acerca de cómo las cosas no son como son, digamos, y todo cambia. Ippo en un momento se encuentra con un dragón, se hacen amigos y bueno, y a partir de ahí un montón de cosas más que no quiero develar y que quiero que esta vez sí vean en 3D porque la verdad que las partes, sobre todo, en que Ippo y el dragón vuelan por entre la aldea, por el mar, por donde sea, el 3D es fantástico y la animación y la textura y todo lo que tiene nos parece una, por momentos, más allá de los personajes que no son reales y no caricaturescos, todo lo demás es que tranquilamente podría ser en una aldea vikinga, en los mares vikingos, como la vida real. Así que bueno, la película recomendable para que vayan a ver con chicos a partir de los 5, 6 años ya pueden ir a ver Cómo Entrenar a tu Dragón, que es la película que les recomiendo para que vayan a ver este fin de semana o en la semana y la recomiendo en 3D. Así que bueno, están todas las copias dobladas al castellano, creo, así que bueno, las traducciones y los doblajes vienen cada vez mejor. Así que bueno, Cómo Entrenar a tu Dragón es la película, el video comentario de esta semana aquí en Cine con Max Clive, así que espero que tengan una buena semana. Nos vemos en algún otro estreno, por supuesto. Que tengan buena semana, nos vemos. Hasta luego.